Bueno, pues vamos a rescatar los animales Y esta, ¿dónde estaba esta rana? Pero espérate que te meto en la tribu y ya quedan en la tribu Pero espérate que te meto en la tribu Yo qué sé, dos giganotos, un baryonis, un baryonis, el baryonis El qué más, un tericino o no sé si alguno más Tericino Baryonis El baryonis está muy guapo, ¿eh? Anda, qué cabrón, el... Ese, ese, ese pega un chillido, ¿eh? Ese es un yutiranos Ese es un yutiranos Cabrón ¿Cuál? ¿La de la cueva? No, pero es simplemente porque es... Ese es un yutiranos Serás cabrón Eh... Serás cabrón Qué put... Qué puta perra eres Y si van a desaparecer Ay, Dios... Turbo... Eres un cabrón Ya te he largado de la tribu Perra, judía, cabrón Como tú Ya te he largado Ya te he largado de la cama Ustraso Si te he largado de la cama Y si te lo hagas